¡Suscríbete al canal! La meta será sin duda el oro en estos Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012 para Lorena Imaña, Delia López, Ricardo Núñez y Derek Mori, nuestra juvenil selección nacional de triatlón. Este fin de semana en el circuito de la Playa Aguadulce tendrán a dejarlo todo por ellos mismos y por toda una nación. Es una competencia para la que nos hemos venido preparando varios meses y la verdad es que ya estamos esperando que sea la competencia. Como equipo creo que podemos trabajar muy bien y vamos a dar todo el domingo. Ya no queda mucho para la competencia, es el domingo. De pasada que los invito porque la prueba es 9 y media, el domingo en la Costa Verde vayan. Y bueno, sí, ahora toca ir a nadar un poco y luego a correr más tarde. Bueno, hemos venido entrenando ya desde el año pasado. Siempre estamos constantemente entrenando para cualquier eventualidad que pueda surgir, para cualquier competencia que nos puedan llamar. Y siempre estamos dispuestos, ¿no?, para cualquier competencia. El llegar bien físicamente es la prioridad de nuestros créditos nacionales que deberán sortear sus mejores tiempos en los 300 metros de natación en aguas abiertas. Luego, montar bicicleta por 6 kilómetros y rematar el circuito con un kilómetro de carrera pedestre. Un día común para mí puede empezar a las 5 de la mañana con un entrenamiento de ciclismo de dos horas. De ahí al mediodía puedo hacer una sesión de gimnasio de una hora y en la noche otra vez vuelvo a nadar un par de horas más. Uno se sienta a gusto cuando la gente valora el esfuerzo que uno hace. Y bueno, vamos a darle. Es una responsabilidad muy grande, un sacrificio del día a día, de cada entrenamiento, poner lo mejor de sí. Y bueno, como te repito, no es la primera vez que lo hago y lo voy a hacer con las ganas que siempre le pongo y dando lo mejor de mí. En esos primeros juegos bolivarianos de playa, la competencia oficial será un triatlón por relevos, de acuerdo al reglamento de la Unión Internacional de Triatlón. Influye porque estamos aquí, no existe el desgaste de un viaje y aparte tenemos al público que nos va a apoyar y eso también le quiero pedir a la gente. Que vamos a estar en la Costa Verde, a la altura de la playa Aguadulce, el día domingo a partir de las 9 de la mañana, que vayan a apoyar la selección de triatlón de Perú. Siempre es un orgullo, de pequeño siempre me ha gustado hacerlo y ya vengo mucho tiempo corriendo por la selección y siempre doy todo. Este grupo juez tiene mucha visión, muchas de nuestra federación, incluso el Comité Olímpico tiene esperanzado que podamos obtener una medalla. Y bueno, yo creo que sí, que con el empuje de todos y la fuerza de cada uno le va a poner en la competencia del día domingo, lo vamos a lograr. Son cuatro series y el tiempo total de un equipo comienza con la alargada del primer miembro del grupo y termina con la llegada del último integrante del equipo, siendo el cronometraje continuo sin paradas en el tiempo entre los cambios de los miembros del equipo.